8 y 47 de la mañana, fíjense ustedes, el registro de la hora 8, 3 grados 2 décimas bajo cero. A mí no me dio tantas sensaciones, hace frío, pero bueno, tengo que aceptar lo que me dice el servicio meteorológico, que es el informe oficial. Otros días he tenido más frío, hoy no sé por qué no tanto, si se me congeló una mano cuando venía caminando. Pero te digo que en la quinta mía, estos días anteriores que se veía la helada en un sembrado caía al lado, el auto estaba bien en los vidrios, pero hoy estaba congelado el auto que duele un número afuera. Entonces demos créditos 3 grados bajo cero. Sí, señor, porque estaba el parabrisas y la luneta congelados. Bueno, en el estudio ya se dieron cuenta, está Roberto Castro, que es el director del Museo y Archivo Histórico de 9 de Julio, que se llama Julio de Vedia. Bueno, recientemente ha participado, junto a otras personas nuevejulienses, del Museo, perdón, del Congreso de la Historia, donde, en este caso fuera Ensenada, pero periódicamente en La Plata o en otros lugares que también se llevó a cabo en algún año 9 de Julio, se reflejan esos hechos tan trascendentes y tan importantes de una provincia muy particular. ¿Por qué una provincia muy particular? Porque a los bonaerenses todavía nos falta encontrar esa gran identidad que tienen otros. ¿Te encontrás con un vecino o compatriota de corrientes? ¿De dónde sos? De corrientes. Después te va a explicar de dónde. ¿De Córdoba? Cordobés. Catamarqueño, jujeño, salteño. Nosotros no, con fuerza decimos de 9 de Julio, de Casares, de Bragado, de Lincoln, de Junín, de Quiroga, de Dudiniac. Y después recién va a aparecer que somos de la provincia de Buenos Aires. Y cuando vamos al interior nos dicen que somos porteños. Además. Peor todavía. Eterna lucha. A través de estos congresos de la historia se busca no solo resaltar las raíces nuestras, sino también esta identidad. Se va a lograr algún día seguramente, pero bueno, nos está costando mucho trabajo. Porque no decimos bonaerense, siempre decimos primero nuejuliense. ¿Cómo estás? Estás en tanto tiempo, Roberto. Un gusto como siempre. Bien, buen día. Bien, muchas gracias por el recibimiento. Estamos bien. Fue el 19º Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Yo fui buen senado. Bueno, no, no, y vos sos uno de los impulsores, por eso es bueno recordar. No, impulsores del Congreso en sí no. No, 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 o promotor de los congresos. Sí, no, te quiero decir porque otra vez salió a colación por parte de la gente del archivo que nosotros, a través de, cuando presentamos por primera vez, cuando fuimos sede del Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, por primera vez se presentaban ponencias escolares. Y eso fue una cosa que siguió en el tiempo de julio, nos caracterizan dentro del Congreso porque vamos con ponencias escolares que no existían. No existían. Así que hasta en ese aspecto tuvimos un pequeño conocimiento. No, no, pero es muy importante eso. Bueno, vos sos un impulsor del museo en las escuelas, que es estas raíces. Y de ahí surge esto. Por eso, y de ahí las ponencias escolares y conjuntamente con ello viene otro aspecto trascendente, que nos cultivás las raíces permanentemente. Y me pienso que pocas veces se ve con esa fuerza este hecho. Así que enhorabuena. Bueno, ¿qué mensajes centrales se dejaron desde el 9 de julio en este Congreso de la Historia? A través de las ponencias, obviamente. Sí, bueno, tuvimos dos ponencias escolares en este caso, en la secundaria de Patricio, que siempre participa. Desde un primer momento de la participación de escuelas de ponencias escolares, Patricio estuvo presente. Bueno, ahí Patricio nos viene dando un ejemplo de impulso dentro de la currícula de distintas actividades que trascienden, ¿no? Bueno, tenemos programada una para el 29, pero no te la voy a decir, te voy a dejar con... Bueno, a mí no hay gente, a quienes te están escuchando y viendo. Y los chicos de Patricio, de secundaria de Patricio, presentaron El Último Tren. Un trabajo que hicieron, un audiovisual muy interesante. Lo conocíamos nosotros a nivel porque fue presentado en el cierre del Museo de la Escuela el año pasado. Así que este año se presentó en sociedad provincial. Bueno, a propósito de ello, les cuento que está abierto un concurso que en el marco de los 50 años de la radio están en marcha, en todas las escuelas. Y Patricio ya mandó, su trabajo viene también con un aspecto audiovisual. Me emocionó cuando lo vi. Bueno, me alegro. Y bueno, la otra ponencia, si bien supera la escolaridad, porque el instituto fue otra ponencia de la industria, la historia de la industria metal, mecánica, metálica en 9 de julio. Esas son las dos ponencias que podemos llevar dentro del ámbito escolar. Y después, bueno, en forma privada, las nuestras, como siempre, de Héctor Giacconi, que habló de los primer pavimentos en 9 de julio. Gloria Tapia, que habló de la inmigración inglesa en 9 de julio. Y bueno, la mía, que siempre rondamos más o menos con lo mismo. Bueno, bueno, los indios amigos y la defensa de la frontera centro-oeste, hacia por la época fundacional. O sea, haciendo hincapié en la participación de esto, los coliqueos y carriqueos. Me quedé corto porque me quedaron otros afuera, pero para la próxima. Bien. Roberto, no sabía yo de esa corriente de migrantes ingleses. Sí, en las zonas de Quiroga. Ah, bueno, en los campos, sí. Claro, sí. Ah, bueno, no pensé que en la ciudad... Sí, eso sí. No, no. No, eso es muy interesante. No, no, en la ciudad... Porque han hecho cosas de un valor y de un altruismo muy, muy... para sacarse el sombrero, ¿eh? Sí, seguro. Y la siguen haciendo en el campo. ¿Por eso? Tenemos algunas... Algunos establecimientos que... Producción que son un ejemplo. No solamente en lo que hace a producción, en este caso Tambera, sino un ejemplo en la organización y socialmente en lo que representa estar trabajando en ese establecimiento. Así que, pero bueno, en algún momento vamos a hablar un poquito más de eso. Sí, 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 bueno, por... No, cuando dijiste eso, claro, en las zonas de Quiroga, eso lo ubico perfectamente y traté mucha gente, ¿no? Claro, si vos estás cerca. Que estaban en la corona, en la coronita de niño. No estás cerca. Por eso, no, no, pero había una relación comercial también con mi familia, que no había el caso de mencionar. Y de contacto fluido, de invitación a la estancia y demás, y ver las actividades. Bien, bueno, estamos en vísperas del Día de la Bandera. Y el Día de la Bandera se lo debemos a Belgrano. ¿Y sí? Que hay quienes dicen que es el prócer más reconocido belgrano, algunos más que San Martín y otros que lo ponen a San Martín. Como una discusión a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Pero me parece que cada uno en lo suyo ha hecho un valor altamente relevante para la independencia, para la autodeterminación de los pueblos, en definitiva, que es lo que es la independencia, y conjuntamente con ello, hay otra gente como Güemes, que mañana se va a recordar, en un aniversario de Güemes, que estaba como olvidado en la historia Güemes. Totalmente. Güemes estuvo olvidado en la historia hasta principios del siglo XX. Por cien años estuvo ahí, hasta que un poco Lugones con la guerra gaucha, todo eso lo reivindicó y empezamos a hablar. Bueno, días atrás, en el Día del Escritor, se lo recordaba Lugones, un hombre que nace en Córdoba, que vive un poco en Santiago del Estero, se forma en Buenos Aires, se va a París, es corresponsal del diario La Nación, viene, sigue escribiendo, impulsa a la Asociación Argentina de Escritores, crea la SADE, y después, bueno, termina sus días. Un hombre muy particular, él arranca con ideas desde el socialismo, después se hizo más bien liberal, por decirlo de alguna manera, y termina con sus días, por su propia voluntad, de un hecho muy triste que lo cuenta la historia. Pero es un hombre que marcó mucho en la literatura. Y bueno, y se dice que Borges siguió un poco esa línea, y la amplió, obviamente. En la literatura, sí, en la parte del estudio del aborigen, fue el que trabajó por primera vez las pinturas rupestres del Cerro Colorado, como siendo medio el origen de los trabajos que se hacen en lo que hace a pinturas rupestres, bueno, por iniciativa de él. Y bueno, las obras de él son trascendentales, La Guerra Gaucha es una obra ejemplar. Bueno, por eso mismo. Y ahí aflora la figura de Güemes, él impulsa a Güemes. Claro, incluso, sí. Y la película de La Guerra Gaucha, un Enrique Muño, ciego, tocando violín, avisando a los paisanos de que venían los realistas, ese es que, bueno, Enrique Muño también era un genio, ¿no? No, obviamente. Bueno, porque antes se usaban las campanas de la iglesia como advertencia. También, sí, claro. En la antigüedad. Determinado tipo de campanas te anunciaban que iban a la misa. Claro, y Güemes era el campanero. Te anunciaban, no solo cuando había un sepelio o una misa. Y el mediodía, que tenemos que ir a comer y después tenemos que volver. El mediodía, y conjuntamente con ellos, después otro tipo de campanazos te ponían en alerta que algo estaba pasando fuerte. Era lindo eso, se perdió. Era una comunicación importante, era una manifestación de comunicación muy importante, ¿no? Seguro. Bueno, acá nosotros hemos ido creciendo el 9 de julio, muchos lo recordarán, con la sirena al mediodía del molino. Del molino, seguro. Así que, ¿qué te parece? Y bueno, medio parecido el asunto, el horario. Bueno, sí. Un personaje Güemes muy especial. Bueno, y en todo esto que me traía la memoria, en un pantallazo así grande, de las cosas que marcan eso, el reloj de sol que quedó en las ruinas de San Ignacio, en la estructura de San Ignacio, en Misiones, en la provincia de Misiones, también era muy fuerte, porque iban mirando la piedra para marcar el mediodía, ¿no? No lo conozco todavía. Este año, si Dios quiere, voy, porque tengo un congreso de arqueología en corriente, y bueno, voy a seguir viajes para allá. Anda, que te vas a enamorar. Sí, es lo único que me falta conocer del país. Bueno, te vas a enamorar. Eso y las cataratas, pero bueno. Bueno, el de los dos te vas a enamorar. Así que, bueno, nada, estamos hablando de Güemes, un personaje olvidado totalmente, reivindicado por Lugones, podríamos decir, que es como iniciador. Y bueno, ¿qué más? No hay mucho para decir. Un personaje que, sin nada, hizo una gran defensa del territorio. Una defensa de nuestro territorio, y confiaron totalmente en él, Belgrano y San Martín, por eso lo dejaron solo, porque donde estaba él no iba a pasar nada. Donde estaban los Güemes con los infernales y la guerrilla, y fue así, no pasaron. Bueno, pensaban volver los gallegos, pero se encontraron con la barrera esa que... Que fue más de ingenio que de hombre, ¿no? Y sobre todo por conocer el lugar, el territorio. Y un personaje que tuvo que luchar en dos frentes. Este frente contra los realistas y el frente interno con toda la aristocracia salteña que estaba en contra de él. Y bueno, por las raíces grubes españolas. Sí, sí. Que era muy difícil romper todo eso, porque había una cultura de muchos siglos, y entonces había que estar rompiendo todo eso. Era muy difícil. La gran colonización española, dejemos del lado argentina, miremos desde México hacia abajo, desde California, que hoy Estados Unidos se hace abajo, Los Ángeles. Fijate, bueno, en California, los nombres de las ciudades, San José, Santa Mónica, ¿de dónde vienen todos esos nombres? San Antonio, todas las ciudades de California, hoy Estados Unidos, era todo eso la colonización española hasta acá. Muy fuerte durante muchos años, ¿no? Sí, sí, fue muy fuerte. Entonces, los movimientos de independencia han tenido que luchar contra esa gran barrera, porque era... Sí, la UEM fue terrible. Bueno, porque además Salta era una sociedad no solo muy fuerte, sino muy aristocrática. Y bueno, eso es lo que te estaba comentando. La aristocracia salteña es la que... Por eso te decía. Sí, 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 tal cual. Bien. Qué bueno. Bueno, y de ahí que UEM impulsa lo que se celebra mañana el Día Latinoamericano. Lo de mañana me voy a fijar, porque es medio largo el título. Sí, tal cual. Y no me acuerdo. Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Claro. Bueno, 17 de junio, en conmemoración al fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, que ya sabemos fue traicionado cuando huía le pegaron un balazo a la espalda y fue a morir bajo un agarrobo allá en Chamical, creo. Sí. Bueno, así que bien que debemos tenerlo en cuenta siempre. Cosas medio como quedan olvidadas. Y de ya para acá tendría que ser feriado, pero acá es sábado. Es sábado. Viene el Día del Padre y el Día del Padre. Claro, pobre güey. Unio movido. Hace unos años vino a promover del Instituto Huemesiano Macacha Fernández. Y bueno, estuvimos charlando bastante. Me acuerdo que tuvimos una reunión en el Salón Blanco, una investigadora genial, no solamente en la parte de Güemes, sino sobre todo en la parte aborigen tanto del sur como del norte. Se puso el apodo Macacha seguramente por la hermana de Güemes que tuvo una influencia muy fuerte. Sí, creo que sí. Sí, porque me acuerdo que en su momento nosotros habíamos trabajado con los chiquitos del Jardín 9-17, de allá de 9-17 creo que es el de Barrio Luján. Habíamos trabajado las banderas, de las réplicas de las banderas que hay en el Salón Blanco, en el hall. Sí. Y justo cuando venían ellos les llamamos a los chiquitos, a la seño de los chiquitos, ¿por qué no se animan a hacer una bandera de Salta? Y la hicieron. ¿Qué emoción le agarró a esa mujer? Porque hasta los colores... Porque siempre se duda con respecto a los colores de la bandera salteña. Estos son los colores, decía Jutti. Y esa emoción nos sacó en el boletín del instituto. Fue una... Bueno, toda esa promoción desde tu labor. Bueno, vamos al día de la bandera, porque acá hay dos cosas. Uno, hay un acto, el día de la bandera, que comienza a pleno sol. Así. Y claro, aprovechando el sol, temprano. Si el acto oficial no, ¿eh? No, no estoy hablando del acto oficial. Estoy hablando del acto del día del 20 en el museo. Sí, el que seamos, sí. El acto oficial es el martes 21, el miércoles 21, perdón. Sí, señor. Al mediodía, pasado el mediodía a las 13, 15, porque además los chicos van a dar el compromiso o la promesa a la bandera. Sí. Así que bueno... Bueno, contanos el acto del día 20 en el museo. El 20 estuvimos armando... La otra vez íbamos a armar un acto similar para el 25 de mayo, pero el agua nos traicionó la lluvia. porque la idea es hacerlo en la esplanada del museo. Y bueno, va a ser una... va a haber una presentación lógicamente del día que se conmemora, va a haber algunos carruajes antiguos con algunos emprendados y después de iniciar el acto y va a haber patio de baile, de danza, con grupos de danza y al que quiera bailar, no importa. Y después va a haber música, va a haber música folclórica, lógicamente, y chocolate y torta frita para todo el mundo. No, pero yo voy a estar ahí por el chocolate. Ya sabía yo eso. Así que, bueno, eso lo vamos a hacer tempranito, porque, bueno, el clima... esperemos que a las 2 no haga tanto frío. No, no, por eso, a las 2 de la tarde, vaya lo que sea por el chocolate o por la torta frita. Yo los voy a invitar a compartir un poquito de chocolate. Sí, bueno, dale. No, yo siempre le digo en broma esto, perdón por la expresión, como impulso precisamente del acto. Entonces, como... Sí. Por el absurdo trato de resaltar la importancia del acto y por qué se van a gustar estos chistes de chocolate. Que, de hecho, no voy a tomar, dicho sea de paso, pero no voy a tomar no voy a ir por ellos. Van a estar los adultos mayores también promocionando un poco los juegos de antes con los chicos que estén ahí y, bueno, dándole un poquito otro tinte al acto en sí. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas. Esperemos que salga todo bien y recordar... Dios va a acompañar un hecho así. Pero es muy interesante esto de los juegos de época. Sí, estamos trabajando con el Museo de la Escuela en los barrios y estamos promocionando también un poco. En realidad, está medio volcado el Museo de la Escuela este año a la parte patrimonio inmaterial. O sea que estamos rescatando historias, cuentos, las cosas con los distintos barrios y las distintas localidades. aparte de la otra movida grande que estamos trabajando con los chicos en la parte de paleontología yendo a los sitios paleontológicos y la parte de arqueología también con los chicos cercanos a los lugares. A los lugares. Así que... no es porque se haya agotado la historia local o... no. Simplemente me parece que como vos bien decías, esto es más las raíces del fondo estamos indagando de esta forma y nada mejor que en el campo, los trabajos de campo para esto. vos sos consciente sabés que con los chicos de las escuelitas rurales hemos hasta descubierto un sitio arqueológico la zona de la niña y si ahora hemos andado con los chicos de los barrios tuyos de la 41 en el... Claro. Así que... Bueno, hoy casi todas las localidades del distrito ya han encontrado la fecha de celebración de la fundación a través de las distintas historias. ¿Queda pendiente Quiroga? ¿Es el único lugar? Dice... Dice... Sí... No, Quiroga es un tema para considerar por dos razones. Yo lo vengo manifestando desde hace mucho tiempo. Cuando yo estaba estudiando en La Plata yo me fui al archivo histórico de la provincia de Buenos Aires y desempolvé la historia de Quiroga, de lo que había de Quiroga en el archivo histórico. El acta de fundación del pueblo falta del archivo histórico. Nunca se sabe quién la llevó y obviamente nadie la devolvió. Un hecho muy curioso porque un documento de esa naturaleza queda en los registros. Yo siempre presumo que fue alguien muy importante y pensé en la familia. Me dio mucho trabajo en aquel entonces contactarme con la familia de Marchi. ¿Por qué cuento esto? porque no tenemos la tecnología de hoy que es más rápido por el WhatsApp y por las redes sociales y demás. Pones el apellido y vas haciendo el hilo. No, tuve que utilizar guías de teléfono, acercamientos con familias de Marchi que no tenían nada que ver con esto hasta que un buen día doy con un contacto y me junto con descendientes de de Marchi. Ellos me contaron partes de de lo que sabían yo la primera inquietud de si alguno tenía conocimiento de esa acta fundacional que faltaba no se rescató y desde el desde Geodesia en la plata desde el archivo de Geodesia y conforme antecedentes se toma como referencia ante la ausencia del acta fundacional hechos fuertes y relevantes para ponerlo como fundación y cuáles son los dos hechos más fuertes que tiene Quiroga el 4 de diciembre del año 1904 pasa el tren inaugurando la estación el tren pasó dos veces en ese mismo mes el primero que hizo todo el recorrido mostrando cómo estaban las vías y en algunos casos hicieron un acta como consta en la estación de Naón por eso Naón tiene la fecha primero de diciembre y el 4 de diciembre que fue domingo se hizo todo el recorrido esto que estoy contando es del archivo del ferrocarril argentino también fuimos en su momento al archivo del ferrocarril argentino y miramos todos los libros libros que estaban escritos de puño y letra con la pluma a tinta china les cuento esto a la gente para que vean cómo era la documentación de entonces y altamente registrado todo faltado ese documento en la plata se debe tomar es lo que dicen desde la historia ahora vamos a corroborar o no los historiadores y los estudiosos de esto el otro hecho cierto documentado el 4 de diciembre cuando pasa el tren y el otro hecho fuerte y documentado también sugerido por Eje de Ezea es la primera el primer remate o loteo el remate claro que esto fue el 12 de febrero del 5 es decir dos veces y monedas de ese paso del tren que lo hace una firma llamada Williams y Jiménez también me traté de contactar con la familia Williams y Jiménez rastreando absolutamente todo fue como imposible si me contacté con un William que tenía una pequeña referencia de antepasado pero nada más que llevaron el loteo de no solo de Quiroga también de Tejedor que son los otros lugares que están documentados no tengo acreditado porque alguien me dijo de otros lugares más como Martínez Dios en la traza como que había un acuerdo para que hagan todos los loteos de la traza lo hecho lo concreto es que lo de Quiroga está documentado aparece en el año 55 un gesto de unidad del doctor Manuel Arce el hospital se llama Manuel Arce por el doctor Manuel Arce y menciona que el pueblo se había fundado el 18 de diciembre del año 1905 muy lejos de estas fechas pero no acredita absolutamente nada se hace una gran fiesta que en el fondo algunas familias creen que el tema de fondo de la gesta del doctor Manuel Arce es que a la luz de la revolución de septiembre de 1955 donde el pueblo estaba dividido quizás mucho más que ahora porque ahora hay grieta y enfrentamientos pero no familias divididas estaban en la historia de la Argentina en Quiroga no de julio familias peleadas por un tema político los que simpatizaban con Perón los que no simpatizaban con Perón el doctor Arce que era un médico permanentemente conciliador más allá de sus raíces radicales un hombre conciliador que conocía al pueblo desde el consultorio y las problemáticas del pueblo que además era el único en ese momento sugirió que la fiesta del 18 de diciembre del año 5 pero nunca acreditó nada para demostrar que el 18 de diciembre del año 1905 se fundó el pueblo tomaron en Quiroga la celebración del 18 de diciembre y viene festejando el 18 de diciembre bueno esto hay que en algún momento transparentarlo blanquearlo ponerlo y decir bueno mire muchachos nosotros no le vamos a dar bolilla a la historia tomamos el 20 el 18 de diciembre porque no gustó se hace la documentación y que se haga que puede ser válido porque lo elige el pueblo pero no está respetando las raíces y a quienes hacen posible que el pueblo esté vigente Alfredo de Marchi con ese remate y por el otro lado puede ser un tema caprichoso por darle alguna denominación bueno esto es así yo vengo hablando con Quiroguenses sobre este tema y sobre todo con el delegado para que en todo caso se haga una consulta nosotros hicimos en el medio Cadena 9 una consulta hace varios años cuál podía ser la fecha posible 4 de diciembre explicamos esto que digo yo te ha explicado o el 12 de febrero por mayoría ganó el 4 de diciembre se puede tomar y esto los Quiroguenses que estén viendo y escuchando esto pueden tomar la fecha del paso del tren del 4 de diciembre y celebrarlo después a mitad de mes por distintas razones pero que se ponga una fecha cierta y con ordenanza municipal porque dicho sea de paso hay una ordenanza del año 73 perdón 1973 me corrijo 1973 impulsada por Blanco que habría que estar desempolvándola lo cual le pone a Quiroga el nombre de Facundo Quiroga y esto se debe rápidamente se debe a lo siguiente cuando aparece el nombre de la estación Quiroga a secas de Marchi protestó con los ingleses enormemente para que la estación se llame o Facundo Quiroga o General Quiroga ¿por qué les cuento esto? porque en esos documentos de la historia de Quiroga hubo muchas cartas que están todos archivados en el archivo de la provincia de Buenos Aires de las cartas de esta de puño y letra y con a tinta china y pluma entre autoridades de los ferrocarriles del oeste que se llamaba la traza que después fue Sarmiento y ferrocarriles y de Marchi de Marchi les donaba las tierras para el paso del tren con la condición que la estación se llamase o Facundo Quiroga o General Quiroga ¿y por qué eso? porque él era nieto de Facundo Quiroga y quería reivindicar al abuelo porque él decía que se decían cosas del abuelo que no eran exactas estaba muy de moda en ese momento vamos a ubicar en tiempo y años Facundo de Sarmiento que lo ponía como un gran bárbaro a Facundo Quiroga de Marchi estaba enojado con eso decía este no es mi abuelo la hija menor de Facundo Quiroga era su mamá y él tenía esa historia de otra naturaleza una familia culta formada resultado de esto los ingleses le dicen que sí que aceptan eso después de muchas cartas alrededor de 10 cartas para que ustedes se den una idea el tema y le ponen Quiroga seca protesta de Marchi no prosperó nada pero en el año 76 1976 cuando empieza el proceso de reorganización nacional el entonces director del ferrocarril argentino con Videla con Videla firman un decreto en lo cual ordenan que la estación Facundo de la estación Quiroga del kilómetro 303 de la línea del Sarmiento debía llamarse Facundo Quiroga y ahí aparece Facundo Quiroga que de hecho se cambió el cartel y está Facundo Quiroga los memoriosos de Quiroga se recordarán el Quiroga Seca y el que hoy dice la estación Facundo Quiroga se cambia el cartel por esta decisión en aquel entonces no me extiendo más pero para que la gente vea el trabajo de investigación que se hizo la estación del ferrocarril San Martín camino a Pilar de origen inglés le habían puesto Facundo Quiroga también había pasado con Scalabrini Ortiz que le habían puesto le habían cambiado la estación Urlingan me refiero la estación Urlingan le pusieron Facundo Quiroga y volvieron a llamarla Urlingan y reivindicaron a Facundo Quiroga previo a eso previo a eso fue Jesús Blanco que conocía todo esto porque nosotros lo habíamos conversado en su momento se ordena que el pueblo se llame Facundo Quiroga sin embargo todo eso hoy está como tapado nosotros vinimos hablando con Google ¿por qué? porque Google da una información que no es conteste con usos y costumbres y se origina después dificultades la gente viene en la ruta toma el mapa y le ponen conet y a lo mejor dice tengo que retroceder en el camino y me tengo que ir al lado de la plata y están buscando French bueno pero esto es un tema del consejo deliberante que debe ser este planteo serio y cierto para ordenar todo esto también en la documentación porque esto está originando algunas dificultades pero bueno es un tema muy largo que alguna vez hay que hacerlo no 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 quería dejar pasar esto por la importancia que tiene todos los trabajos que estás haciendo permanentemente en las raíces y esto queda como el tema de la Quiroga queda como afuera de todo este trabajo armónico sé que hay un trabajo que está haciendo una investigación que está haciendo la profesora Tapia y vamos a ver en que termina todo ello me extendí un poco pero quería que la gente conozca que cuando nosotros estamos hablando de determinados temas dónde están las raíces, dónde está la historiografía dónde están los documentos todo eso está documentado y todo eso quedó documentado en un trabajo que está en Quiroga este trabajo que nosotros realizamos, qué sé yo, definitiva en una publicación que archiva Graciolo pero la publicación esas publicaciones están en la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata porque yo me tomé el trabajo que todos esos registros quedaran documentados y guardados en un lugar importante y elegí la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata donde yo a veces iba a leer temas y a estudiar algún algún caso en mi época estudiantil los fines de semana los sábados sobre todo, que la biblioteca estaba abierta y llovía, que no iba a ningún lado a hacer ningún deporte me encerraba en la biblioteca y me ponía a leer las cosas más insólitas de que uno se pueda imaginar para cultivarme, para conocer para abrir la cabeza pero bueno vamos con el acto del día de la bandera y a su vez con el otro tema importante que está relacionado con la figura de Belgrano bueno, el acto ya está bueno, pero la figura de Belgrano ¿qué debemos rescatar nosotros cuando miramos a Belgrano? un pensador de avanzado que bueno lamentablemente lo que transmitía y lo que pensaba y lo transmitía si nos ponemos a analizarlo al día de hoy nos queremos morir bueno fundamentalmente para él el desarrollo de un país estaba dado en la educación y la cultura y por eso fomentó fomentó esto y también lo que hace al desarrollo económico era muy especial y en parte se cumplió o se realiza un poco lo que él decía de fomentar la agricultura porque la agricultura daba trabajo a mucha gente en cambio la ganadería era una cosa más y era lo que se hacía en ese momento bueno eso le costó sus luchas con el consulado en el primer momento y bueno en cierta forma tenía razón ¿no? lógicamente aunque ahora nuestra agricultura se ha significado tanto que se ha reducido también el trabajo las manos de obra están más reducidas pero bueno en ese aspecto yo creo que Belgrano se orientaba para el desarrollo del país muy bien y después la otra parte fundamental es desinterés de todo un tipo que sin tener ningún siempre la ligó de arriba siempre lo mandaron al frente en las cosas el centralismo porteño siempre lo mandó al frente las cosas más más complicadas como la expedición al Paraguay o la banda oriental y después bueno el ejército del norte el ejército del norte ya lo vimos con esas determinaciones que fueron objetadas pero que resultaron como por ejemplo el éxodo jujeño y bueno así que un patriota ejemplar que nada que no nunca tuvo nada y lo poquito que tiene lo donó y esas donaciones no se cumplieron hasta el día de hoy como según una serie de escuelas que él consideraba que había que fundar y bueno terminó sin nada pagándole al médico con un reloj y dándole el mármol de un mueble para la lápida de su sopultura y ese fue Manuel Belgrano un gran un gran pensador con influencia de la ilustración europea un orientación bastante indigenista porque incluso hasta cuando se hablaba de para el 9 de julio se hablaba de hacer un reino con un rey inca cosa que compartía la mayoría incluso Güemes y y Belgrano y y San Martín pero o el centralismo porteño que se le acababan se le acababan sus ganancias por así decir si se caía en algo así así que sí con respecto al indigenismo que siempre me toca hablar él fue un defensor acérrimo y proponía escuelas especiales para para que se desarrollaran culturalmente estas etnias olvidadas en aquel momento que no existían prácticamente y bueno ahora un poco ahora lo recordamos pero bueno sería otro tema también así que bueno yo creo que no solamente por la bandera la bandera fue importante lo que hizo de la bandera pero como decías vos los colores de los borbones era lo que se usaba en esa época no no lógico no porque no 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 es un tema de crítica él conoció Europa conoció España conoció los borbones conoció el nombre muy formado todo todo y los colores de la bandera nuestra son los mismos colores de los borbones que además si uno lo mira desde la táctica esto lo digo desde el desconocimiento desconocimiento que quede claro si nosotros nos ponemos a pensar en un tema de táctica en un conflicto de 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 guerra y vos al enemigo le estás mostrando los colores de ellos de ellos mismos sus propios colores me parece que anímicamente debe estar en en la psicología no sabía para qué no disparar los desubicás claro sí porque vos lo estás alentando de acá con los colores del celeste y blanco que vos los tenés desde desde que llegaste de España que son los colores de los borbones que en ese momento era la comunicación era los símbolos no era ni la radio ni la televisión era lo simbólico entonces a lo mejor desde el punto de vista táctico y que quedó ahí no se supo él también lo pensó los colores celeste y blanco y darle fuerza y darle que además dicho si le pasa suena hermoso por otro lado pero vos a tu enemigo si vos le estás mostrando parte de su afecto en definitiva me parece que tácticamente lo desalentás por eso digo esto es una opinión desde el desconocimiento no, no, sí está bien lógicamente empezamos con la escarapela porque con algo nos teníamos que diferenciar también además por eso hay que diferenciarse porque teníamos el mismo uniforme pero si vos te matás la diferenciación que vos le estás haciendo es hablarle en su idioma y claro es cuando ahí nos complica y bueno pero cuando vos empezás un diálogo de un diálogo de situaciones extremas y como cierta ruptura y cuando vos empezás a hablarle en el idioma al otro la cosa empieza a cambiar sí, seguro y ahí empiezan los acercamientos y a lo mejor fue una táctica que no conocemos bueno Roberto yo quiero agradecerte les quiero pedir disculpas a quienes siguen en estas charlas que a veces pongo mucha vemencia en estas cosas que cuento o describo pero es a los fines de ilustración y poner blanco sobre negro y me interesaría que el día de mañana y rápidamente los quirogensis decían bueno a partir de ahora la fecha de celebración del pueblo una asamblea popular como hicimos la niña hicimos una asamblea popular y se optó por una de las dos fechas que también había y claro optó el pueblo sí pero las fechas eran ciertas sí acá acá está todo hay dos fechas ciertas y una incierta claro y bueno sería cuestión a lo mejor si vos me dabas una mano el museo la escuela lo enfocamos para ese lado nos vamos un día a Quiroga y convocamos por supuesto y convocamos para que los mismos chicos trabajen en todos estos temas correcto y después vamos a hacerlo así yo hice el museo de la escuela en Quiroga un año pero podríamos plantearlo ahora sí tendríamos que hablar con las escuelas sí secundaria primaria todo que participen los chicos como se hizo en aquel momento y que a partir de ahí se decida el tema porque además detrás de los chicos van a aparecer los padres los abuelos claro tenemos todo esto traigan memoriosos a ver qué opinan documentación si es que tienen fotografía qué sé yo y bueno no no la documentación está como les digo y armar los orígenes de Quiroga museo las escuelas vamos a Quiroga y armamos algo es más en eso trabajo y con esto cierro me insiste en recordar porque yo me olvido de tantas cosas que he investigado y publicado también en su momento se hizo la historia de la escuela y entre las alumnas figuran los archivos porque todo esto está en la plata en el archivo del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires que las hermanas Herminia y Blanca Duarte pasaron por las aulas hace muy poquito la sobrina nieta de María Eva Duarte de Perón Cristina Álvarez que es funcionaria que es Ministra de Gobierno me confirma que el primer grado inferior en aquella época era primer grado inferior y primer grado superior primer grado inferior Eva Duarte lo hizo en Quiroga bueno nosotros ahora estamos investigando ese dato concreto desde el archivo a ver si aparece la constancia así como aparecieron las otras a ver si aparece esta constancia que es un dato puntual que me lo dice una familiar claro porque la familia Duarte vivió en Quiroga yo sé de paso y Eva vivió en Quiroga pero bueno es parte de la historia seguro bueno Roberto gracias por el gesto no por favor y por toda esta ilustración que no estás haciendo no es mucho tampoco pero bueno cuando lo creas necesario chiflame y vuelvo algún otro tema que podamos abordar compartir muchísimas gracias Quiroga tenía campos en el partido ahora es partido de Bragado el Facundo Quiroga ah eso lo sabía si el partido se llamaba Juan Manuel de Rosa antes de Bragado claro y ahí estamos investigando con los chicos de Patricio porque aparentemente hay un campo que ahora está en el partido nuestro en el partido 9 de Julio que fue de Rosa ahí andamos investigando porque figura en el antiguo y bueno puede ser de la primera conquista que impulsa a Rosa que no prosperó sí Bragado desde 1840 y pico por eso porque la primera conquista que poco se habla de esa llamada al desierto de alguna manera la impulsa a Rosa y lo pone de lugar teniente a Facundo Quiroga Facundo Quiroga claro venía con la parte eso sí bueno pero Facundo Quiroga lo pone al frente y al mando bueno ahora no me acuerdo el nombre Huidobro Huidobro Ruiz Huidobro por eso la calle de Quiroga del otro lado están todas las calles de Quiroga del pueblo Facundo Quiroga están todas relacionadas con la vida y obra de Facundo Quiroga que fue el deseo de su nieto de Marchi bueno todo eso se desempolvó en el marco de esta investigación que yo realicé que por eso se las cuento y ahí aflora que la plaza Belgrano de Quiroga el nombre originario era Facundo Quiroga ahí está todo todo está documentado están los seguro interesantísimo Roberto gracias hubo tres con campaña al desierto ¿sabías? yo tengo dos no tres está la campaña al desierto verde ah esa no que es la que se había inició antes que la de Roca en la época del Sarmiento que fue la avanzada a Chaco y Formosa al Gran Chaco ah bueno yo te hablaba para el lado nuestro la tengo la que impulsa Rosas en 1836 bueno 35 o 36 por ahí lo pone a Quiroga al frente Quiroga Rubidobro y conjuntamente con ellos después la de Roca Roberto gracias de nada Gustavo nos vemos y a ustedes también muchísimas gracias que nos siguen en este sitio no, no estoy hablando de los oyentes gracias